El comandante de la policía de Roboré brindó un primer informe sobre el atraco al camión de Brinks. Mañana ha ocurrido un asalto a la altura de la Comunidad San Manuel, a cuatro kilómetros de Roboré, de la carretera Santa Cruz hacia Roboré. Entonces, este vehículo de Brinks, que lleva valores, dinero para diferentes entidades bancarias, ha sido asaltado. Ha sido asaltado a la altura de la Comunidad San Manuel, producto del asalto. Tenemos un policía herido que ha sido evacuado al hospital de Roboré. Él está con un diagnóstico reservado. Asimismo, se ha dado parte a la superioridad. Todos los caminos están bloqueados de la chiquitanea. Está el personal trabajando para andar con los autores. Se trata de tres vehículos con gran cantidad de personal que fueron los asaltantes. Estamos hablando de un número elevado de asaltantes que con arma gruesa asaltaron este vehículo. El interrogatorio que se le ha hecho tiene un asiento brasileño y hay bolivianos. Estos estaban encapuchados. Entonces, no han sido reconocidos. Han usado pasamontañas. Entonces, la policía está movilizada para andar con los autores.